del Centro Educativo Angélica María Moya de San Francisco de Macorís fueron trasladados a centros de salud afectados por sustancias químicas usadas en fincas arroceras cercanas. Giovanni Paulino tiene el reporte en directo desde esa ciudad. Muchísimas gracias, buenas tardes. Asimismo es, al menos 12 estudiantes ya han sido hospitalizados tras resultar intoxicados por la aplicación de pesticidas en varias fincas ubicadas en la comunidad rural de Colón. Varias ambulancias brindan asistencia en el traslado de los estudiantes que presentan diferentes síntomas por las sustancias químicas que aplican en la zona. Situación que aseguran profesores y padres atenta contra la salud. Situación porque es que hicieron una reunión hace poco con las autoridades que iban a tirar los productos químicos en tiempo no laborable. Entonces a mí me parece que lo están tirando a las 6 de la mañana antes de nosotros llegar. Y ese producto dura 24 horas en el medio ambiente. Entonces nos están envenenando y nadie va a hacer nada por nosotros. Hay un problema así, no se puede esperar la última consecuencia porque si un ejemplo, un niño de esos se muere. Ahí hay que esperar lo último para poder resolverlo. No se puede esperar lo último, tengamos que resolver este problema ahora. Vean, la mía se ha visto grave. A hoy hay que se han visto convulsionando de nuevo. Tal vez todos los padres hagamos una reunión y llegamos a la última consecuencia. Hace apenas una semana que se firmó un acuerdo entre las autoridades, incluidos en esos el Ministerio de Educación, el Ministerio de Medio Ambiente y Salud Pública, conjuntamente con los parceleros, para poder regular los horarios de aplicación de dichas sustancias químicas. Nosotros, como ADP, Seccional San Francisco de Macorís, demandamos de las autoridades correspondientes del Ministerio de Medio Ambiente que apliquen las sanciones jurídicas que establece la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Los padres de los estudiantes afectados reiteran el llamado al Ministerio de Educación y a Salud Pública a tomar las medidas pertinentes para evitar tragedia mayor. Es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes. Yoani, gracias por tu reporte. Y ahora nos vamos al sur del país, donde estudiantes y profesores claman por la terminación de un plantel escolar en la comunidad El Recodo, en el municipio Asuano de Guayabal. Y nuestro compañero Héctor Abreu nos tiene todos los detalles desde esa ciudad. Buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, profesores y estudiantes aquí en la comunidad El Recodo, en el municipio de Guayabal, protestaron para exigir de las autoridades la terminación de un centro educativo. La terminación de la escuela Emiliano Custodio, la cual inició en el año 2012-2013, y desde antes de la pandemia no han venido por aquí. Y queremos ya que el ministro de Educación termine de una vez y por toda esta obra. Es una comunidad apartada. Aquí faltan muchas obras. Los profesores y estudiantes que protestaron aquí en la comunidad de El Recodo, en Guayabal, señalan que llevan varios años reclamando de las autoridades la terminación de este plantel. Ya le dijeron el que me antecedió los años que tiene que se inició esa obra. Las autoridades pasadas la iniciaron y no la terminaron. Estas autoridades que están tampoco han hecho nada. Ya después de tantos años de iniciada y tantos años que se paralizó lo último que le hicieron, pues ya nosotros damos pena y vergüenza. Ministros van, ministros vienen y ninguno se condolen de esta comunidad. Ante esta situación, los estudiantes dijeron que no están recibiendo una educación de calidad, ya que reciben la docencia en locales prestados. Estudiar en un local estrecho. Por favor, ya llevamos varios años estudiando allí y no estamos recibiendo una buena educación. Necesitamos que hagan lo posible, que no terminen esa escuela. Tanto los profesores como los estudiantes dijeron que se mantendrán en pie de lucha. Hasta tanto las autoridades se les den una respuesta. Esta es toda la evaluación que tengo justamente en el municipio de Guayabal. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias. Héctor, gracias por su reporte. La Sociedad de Padres de la Escuela Ana Antonio de los Santos, popularmente conocida como La Gallera en San Juan, se quejaron por la amenaza de eliminar ese centro por el deterioro de la infraestructura y de trasladar a los estudiantes a otro plantel. Aunque reconocieron que ese inmueble debe ser demolido, piden a las autoridades que construyan uno nuevo en la misma zona. Porque a mí me quedaría muy lejos, muy incómodo, y esa avenida cada rato choca a muchos niños. Aquí ya vemos muchos padres que no podemos pagar un concho y de vuelta, sea el agüerito o la primaria, donde sea. Nosotros queremos la escuela en este sector. Están pasando mucho trabajo. Cuando llueve tienen que salir antes de la hora, se tienen que ir mojando, hay mucho peligro en la calle. Aunque la escuela es de tanta extendida, el calor y la falta de condiciones obligan a las autoridades a despachar a los estudiantes antes de las 4 de la tarde. A punto de cumplirse un mes de la desaparición de un adolescente que aparentemente cayó de una lancha durante la Semana Santa. Investigación dio un nuevo giro con la revelación de que el GPS de su celular lo ubicó poco antes del incidente cerca de la casa del dueño de la embarcación. Rosalina Lora nos amplía en directo desde Jaina, donde sus familiares se preparan para realizar una marcha a la tarde de este viernes. Gracias, buenas tardes. Así es, desesperados dicen estar los familiares de el adolescente Héctor Andrés Genao Salazar, de 16 años de edad, ante la falta de respuesta por parte de las autoridades que esclarezcan la desaparición del menor. No, no han dado ningún tipo de información, me siento muy mal porque las recuperaciones, vuelvo y le digo, han llegado del señor Ficar que tiene que ver con el caso y el caso de mi hijo tenga vetado. Los parientes del adolescente aseguran que la investigación no avanza, pese a que la Fiscalía interrogó al Teniente Coronel Antonio Merejildo, voluntario del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste, que estaba a cargo de la Yola, de donde supuestamente cayó el menor al Mar Caribe. Solo cuando se fue, que mi hija lo llamaba a él, le mandó un location, donde ya está por ahí, lo están investigando, a ver dónde cae la ubicación de ese location. Cuando las cosas pasan, que usted encuentra una respuesta, que le dicen, mire, esto es así, uno va mejorando, conformándose, pero cuando usted no encuentra a alguien que le diga a usted qué pasó con su hijo, qué hicieron, dónde está su hijo, ya la desesperación es más grande. Y en una situación crística, solamente exigimos que el procurador fiscal, Juan Miguel Vázquez, le dé una respuesta como él quiere que se la dé. La Fiscalía de Santo Domingo Oeste dijo a Noticias S.I.N. que no pueden ofrecer detalles para no entorpecer la investigación. Los familiares del menor realizarán este viernes una marcha, en reclamo para que las autoridades den con el rastro de su pariente, que desapareció hace casi un mes. La marcha se realizará en el kilómetro 13 de la carretera Sánchez, a partir de las 6 de la tarde. Es todo lo que tengo, retorno contigo al set de noticias. Rosalina, gracias por la información, y les recordamos que puede seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba S y N 24 horas. Ahí podrá encontrar de forma ágil y rápida todo nuestro contenido. Y ahí está nuestra pregunta en Twitter. ¿Cree usted que la Junta cuenta con algún mecanismo para detener y sancionar el proselitismo político a destiempo? Utilice el hashtag Opina S y N y más adelante estaremos presentando sus comentarios. ¡Gracias! Cuando regresemos a... ¡Gracias! ¡Gracias!